M-O-N-S-G-E-R Monsters, Monsters, yes we are Hey, Frank has got me falling apart Uh, Dragulor and I steal in my heart Cloudy and Wolf, you make me hallo at the moon Look out of your fire, smash in this lagoon I feel the now you so beguile Even though you act so vile Oh, and Deuce has Stone Cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Me moría de vergüenza, castigada No sabía ni lo que había hecho ¿Vosotras también? Sí, señorita Stein Tú y tus monstruoamigas estáis castigadas ¿Qué hemos hecho? Alguien de esta sala es el culpable Y se quedará castigado Hasta que obtenga su confesión Bueno, señorita de Nile Estás ocultándome algo, confiesa Lo confieso, fui yo Ese maldito ídolo embrujó mi pizza Esa no es la fechoría a la que me refería Siguiente He sido yo No puede ser Continúa Me encantan estas muestras de perfume Lo siento Eso tampoco es Siguiente Solo lo hice porque el señor cortado Iba a diseccionar a esas pobres e inocentes ranitas No Siguiente Es la pura verdad Mi hermano se comió mis deberes No ¿Fue porque quemé aquel libro? No ¿Mi taquilla? No ¿Los servicios? ¿El teatro? ¿La piscina? No, no y no Espera ¿Cómo pudiste incendiar una piscina llena de agua? Fue un accidente No Total que me dijo ya sabes Y yo le dije tú mismo Y él en plan ¿en serio? No sé de qué me estás hablando Pero no Alguien es el culpable Uno de vosotros me ha cogido las gafas Y exijo saber quién es ¿Esas gafas? Oh, eh Sí Podéis marcharos Ya era hora Sabía que no había hecho nada Esperad Mi pluma estilográfica Uno de vosotros En su bolsillo Oh Gracias Ha 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 mm